Nuestro club reúne a todos los entusiastas, propietarios de la marca BMW. Nuestro club nace en el año 2006 con dos integrantes, Bairon Morales y Mi Persona, donde nos reuníamos en un restaurante con nuestra serie 2002, tratando de interactuar un poco, cambiar un poco de opinión y saber cómo podríamos trabajar nuestros carros para poder mejorarlos y que fueran unos clásicos en restauración. Conforme nos fuimos reuniendo, más personas se fueron acercando a nuestro club y al día de hoy contamos con un grupo bastante grande, alrededor de 45 a 50 personas que participan con sus vehículos. En la caravana del día de hoy pueden apreciar series 2002, series E21, E30, E46, E90, E92 y series 1. Son las que participan el día de hoy. Realmente el club enfoca e invita a todas las series. Dentro de las actividades que realizamos, no tenemos una sede específica, ya que siempre procuramos tener diferentes lugares, como el día de hoy, pues que fue una caravana y salimos a lo que es un almuerzo. El otro mes estaremos participando en exhibiciones. Tenemos también lo que es apoyos a instituciones benéficas. Entonces nuestro club realmente apoya mucho, mucho lo que es la dinámica con conocer uno su carro y apoyar lo que son obras sociales. Les hacemos una invitación a todos los propietarios de BMW. Nos pueden encontrar en www.allbeamerclubgt.com o en Facebook como All Beamer Club Guatemala. All Beamer Club Guatemala.